Me conocen como el frío, como el lado oscuro Habito en tinieblas y a mi nombre hacen conjuros En el Génesis fui serpiente que a Eva dio molestias Y Apocalipsis me describe como la maldita bestia Soy tus pesadillas, tus temores, sea cual sea Y conozco el lado débil del humano, aunque crean Todos me pintan con un rabo, con dos cuernos y un tridente Cuando en verdad mi apariencia no es del todo existente En verdad fui ángel de luz, a mi fue dada la alabanza Cuando mis alas se extendían, inspiraba gozo y danza Infierno no es el lugar donde hoy habito Infierno es lo que espero hacer de ti por requisito Siempre te diré que no existo Que fui tan solo un mito Que soy cuento de hadas al igual que aquel que llama el bendito Por si eres ateo sigas pecando y te sigas destruyendo O por si eres cristiano peques y dejes de seguir creyendo Soy león ruyente y ando en busca de mi presa Y los cristianos que creen que están firmes Eso cojo de sorpresa Pues cuantos cristianos a su nombre mi nombre ha reprendido Y por su creencia de invencibles al igual han decaído Exorcismo, agua bendita Crucifijo, tráeme lo que quiera Pero en sombra de muerte habitaré Y tu fe escupiré si no es sincera Si él es el agua es porque soy la sed Y si sed querer ante mi venid Sed de culpa tentaciones que daré y que di Al igual que hice con Judas, con Adán, con Sansón y con David David El mismo que no cayó ante un gigante Pero si un de una mujer Y cuantos pastores no han caído Por una vez sabe No habito en el dinero pues tan solo es papel Pero habito en la codicia que surge a causa de él Cuando te sientas más cercano usaré mi espada que es la duda Y con tu escudo que es la fe no te defiendes tu alegría Aremuda, psíquicos me describen como una energía negativa Les hago creer que no hay Dios Solo energía positiva Mas yo no peco, tampoco en el pecar Solo hago el tentar Y tú sedes o resistes Pero te podrás de mí aguantar, dime Si en su nombre me resistes, de seguro huiré Pero si seis veces me resistes, siete veces volveré Tentaré tu vista y te mostraré que bien se ve Y empiezo con la vista pues del ver bien el querer le siguen Las tentaciones de la carne Las tuyas donde están, en el sexo la droga Con Jesús lo fue el pan Mirarás la apariencia y pensarás en el placer Y una vez metas las dos patas las consecuencias Tarebel Pregúntale a Caín ¿Cómo murió Abel? La envidia al humano tendré siempre a su merced Aguanto los dolores que me dan las oraciones Pero el ayuno a tu Dios ni me menciones No estoy en la pornografía que se da en televisión Pero estoy en intención del productor que se da la perversión Con ella logro que adolescentes caigan en los extremos de la masturbación Y cuando lleguen a la hombría serán niños y mujeres víctimas de violación Validad Validad Mi pecado favorito hasta Jesús contarte este Al igual si te postrares ante mí Todo esto te daré Nombre Fama Lujo Pide sin piedad Pero a cambio tonto hombre Me debes tu eternidad Y es que el hombre la riqueza siempre ha traído Porque tener y mantener es lo que siempre ha querido Todo te daré Autosuficiente te creerás y pensarás Para que quiera a Dios si que él me da Mandamiento Exigencia Vivirá aburridamente Saborea pero no traigues Te dicen los creyentes Y caen con mi labia No hacen decisiones sabias Y cuando viene la tormenta nada material lo sacia Y ahí es cuando vengo con mis alternativas Rebeldía Droga y alcohol son todas persuasivas Hello El alcohol es líquido No es un demonio mío Las drogas son químicos No son demonios míos Reprenden a la droga Reprenden el alcohol Cuando lo que tienen que reprender es a la presión y a la depresión El resto es tentación que uso para dañar tu emoción Con ella tu cuerpo sigue en destrucción Tu viso en ascensión Por momentana satisfacción Pero eso no borra tu pasado ni tu tribulación Solo Dios Y por eso es que el odio Porque él a ti te ama Por eso si te rebelas contra él Satisfacerás mi calma Soy el príncipe del mundo Es aquí mi trono Si música es la vida de que vivas suene tono El hombre siempre ha querido superar a Dios Pero nunca he entendido que como él nunca habrán dos El querer ser como Dios es la tentación más vieja ¿Acaso no fue el árbol de la ciencia con el cual tentea Eva? Tentación que uso con filósofos científicos Maestros de la ciencia Que no creen en las bendiciones pero si en las coincidencias No creen en la creación pero si en la evolución No creen en la oración pero si en la meditación No creen en los milagros porque le buscarán la lógica Su Dios es lo que se mueva de manera tecnológica Si supieran que su conocimiento está a su perdición Pues de que te vale tanta ciencia y perder tu salvación Más lo que nadie sabe de mí es lo siguiente Es que ya yo estuve derrotado Desde Adán, Eva y la serpiente Eternidades he pasado destruyendo la creación Pero eso no cambia mi presente situación Porque mi última batalla fue con Jesucristo en la cruz Y si me sacié con su dolor Pero al igual que una tentación solo gocé mientras duró Porque ahora a través de sus heridas He perdido miles de soldados Todos reprendidos en el nombre de aquel que fue crucificado Cada gota derramada son batallas que he perdido Porque por ellas multitudes se han arrepentido Yo lo siento, les acuerdo su pasado Y ellos me acuerdan mi futuro Saben que estoy derrotado Sé que te preguntas Porque sigo insistente Si ya estoy condenado Fácil Porque espero llevarme a todos los que pueda junto a mí Cuando seamos sentenciados No te confundas Sigue orando Tu tiempo no ha terminado Pero recuerda que conozco las tentaciones que te llevan al pecado Y ciertamente si pecas El dolor y el sufrimiento te seguirán Porta eterna vida Y en el lago ardiente moraremos Por el resto de nuestros días Moj LLC Suscríbete Visual Y en el lago Ni en el lago Ay